Si la secadora funciona bien, pero no calienta. También tendrás, que comprobar el encendedor, para ver si está bueno, o está quemado. Para comprobar y reemplazar el encendedor, haga lo siguiente. Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Para remover el panel superior, tienes que abrir la puerta. Y remover estos dos tornillos. Cierra la puerta. Ahora puedes remover el panel superior. Consigue un alambre como de 16 pulgadas y doblale las puntas de esta manera. Para remover el panel frontal, tienes que remover estos dos tornillos. Remueva los tornillos. Esta es la manera de enganchar el alambre, para aguantar el panel frontal. Mueva el panel frontal, y use, el alambre, para aguantar el panel. Desconecte este alambre. Mueva este protector de los alambres. Desconecte los alambres del interruptor de la puerta. Mueva. Mueva el panel frontal. Mueva estos dos tornillos. 2. Use mangas largas para proteger sus brazos contra arañazos. Meta los brazos por debajo del tambor. Tienes que enganchar el tensionador de la correa en el gancho del motor. Enganche el tensionador. Y remueva la correa del tensionador y del motor. Haga un alambre de puente como este con dos pinzas de cocodrilo aisladas conectadas en los extremos. Conecte el alambre de puente entre el alambre blanco y el alambre amarillo y marrón de esta manera. Y utilice cinta aislante para aislar las conexiones. Conecte la secadora al toma corriente en la pared. Ponga el temporizador en el ciclo regular y encienda la secadora. Esta es la manera como la secadora debe producir calor. El encendedor comienza a calentarse hasta que se pone al rojo vivo. Cuando el encendedor se apaga, la válvula de gas se abre y el gas se enciende. La secadora hace esto muchas veces durante el período de secado. Si la secadora corre por lo menos cinco minutos y el encendedor no se enciende, tendrás que comprobar el encendedor para ver si está bueno o quemado. Remueva la correa. Y remueva el tambor. Configure su multímetro para que lea, más de mil ohmios. Desconecte el encendedor del mazo de alambres. Toma una lectura, entre estos dos terminales. La lectura debe estar entre cien y quinientos ohmios. Si la lectura es infinito. El encendedor está dañado, y lo tienes que reemplazar. Para hacer un cable de pruebas como este, obtenga un cable de extensión, que sea larga, y conectele dos pinzas de cocodrilo aisladas a los dos extremos de esta manera. Conectele una de las pinzas de cocodrilo del cable de pruebas al alambre amarillo en el termostato de salida del tambor. Y conectele la otra pinza en el alambre blanco en el sensor de llamas. Asegúrese de que las pinzas de cocodrilo, están haciendo una buena conexión. Conecte el cable de pruebas en el tomacorriente en la pared. No toques, la secadora mientras haces esta prueba, para evitar una descarga eléctrica. Si el encendedor, se enciende al rojo vivo. El encendedor, está bueno. Si el encendedor, está bueno. No lo deje calentarse mucho, o puedes dañar uno de los termostatos. Desconecte el cable de pruebas del tomacorriente. Si al conectar el cable de pruebas en el tomacorriente. El encendedor no se calienta y brilla al rojo vivo. El encendedor, está dañado, y lo tienes que reemplazar. Desconecte el cable de pruebas del tomacorriente. Desconecte el encendedor del mazo de alambres. Remueva estos tornillos. Y remueva, esta pieza. Remueva estos tornillos. Y remueva estos tornillos. Desconecte los alambres del sensor de llama. Mueva este tubo para exponer, el encendedor. Remueva el tornillo de sujeción. Y remueva, el encendedor dañado. Use el encendedor dañado, para practicar como instalarlo, antes de instalar el encendedor nuevo. Con mucho cuidado, instale el encendedor nuevo. Asegúrelo en su sitio con el tornillo. Ponga este tubo en su sitio. Para facilitar la instalación de los tornillos. Utilice cinta aislante, para mantener el tornillo en el destornillador así. Instale los dos tornillos, con mucho cuidado de no dañar el encendedor. Instale esta pieza. Asegúrese, de que no choque con el encendedor, para que no lo vayas a romper. Y asegúrelo con los tornillos. Conecte, el encendedor al mazo de alambres. Atención. Usted tendrá, que consultar con su pueblo o ciudad, para ver si usted, necesita obtener un permiso o licencia, para poder desconectar una secadora de la tubería de gas, antes de desconectarla. En muchas ciudades o estados tienes, que tener una licencia de plomería, para poder desconectar un aparato de la tubería de gas. Es su responsabilidad de hacer esto, antes de desconectar cualquier línea de gas en la secadora. Déjame mostrarte como hacerlo de la manera, correcta y segura. Lo primero que tienes que hacer, es cerrar la llave en la línea del gas. Para que el gas no fluya, hacia la válvula de gas. Desconecte, el encendedor del mazo de alambres. Desconecte, los alambres de la válvula de gas. Desenrosque, el tubo de gas de la válvula de gas. Desconecte, los alambres de gas, para poder remover la válvula de gas, tienes que desengancharla de esta manera. Desconecte, los alambres de gas. Desconecte, los alambres de gas. Póngala en una mesa. Y remueva, el encendedor dañado. Con mucho cuidado, ponga el encendedor nuevo en su sitio Y asegúrelo con el tornillo Ponga la válvula de gas en su sitio con cuidado, de que no rompas el encendedor Asegúrela con los dos tornillos Instale el tubo del gas Y aprietele la tuerca Abra la llave en la línea de gas Utilice detergente, para hacer un agua jabonosa Y aplíquela en la conexión del tubo en la válvula de gas Si hace burbujas Hay una fuga de gas Y tienes que apretar la conexión, un poco, más Limpie las burbujas Y aplique más agua jabonosa, para ver si todavía, hay una fuga de gas Si no hay fuga de gas, entonces, está apretado correctamente Conectale los alambres a la válvula de gas Conecte, el encendedor al mazo de alambres Asegúrese de que este rodamiento de teflán, esté en el tambor antes de instalarlo Ponga el tambor en su sitio Y póngale la correa alrededor del tambor La correa tiene que ir, con los surcos hacia abajo De esta manera Si los surcos, están hacia arriba de esta manera La correa, está instalada al revés Meta las manos debajo del tambor Enganche la correa en el tensionador y el motor Y desenganche, el tensionador del motor Para que la correa quede ajustada Dele vueltas al tambor, hasta que la correa, se alinee en su sitio Atornille, estos dos tornillos Atornille, estos dos tornillos Baje el panel de los controles Y asegúrelo con los dos tornillos Cuando instales, el panel frontal, lo tienes que enganchar en estos ganchos Engancha el panel frontal en los ganchos de abajo Y usa el alambre, para aguantarlo En lo que conectas los alambres al interruptor de la puerta Conectele los alambres al interruptor de la puerta El alambre blanco con terminal pequeño en el terminal de la izquierda El alambre blanco con terminal grande en el terminal del medio Y el alambre marrón y amarillo con terminal pequeño en el terminal de la derecha Ponga el protector de los alambres en su sitio Y conecte, estos dos alambres Remueva el alambre y ponga, el panel frontal en su sitio Asegurándose de que el tambor, corre encima de los cojines de teflón Asegúrelo con los dos tornillos Cuando monte el panel superior, tiene que enganchar en estas pestañas Y en los lados de esta manera Ponga el panel superior en su sitio Asegúrelo con los dos tornillos Cierra la puerta Ya terminado Si este video, le ayudó a arreglar su secadora Y usted puede hacer una pequeña donación Para ayudarnos a mantener esta página web Se lo agradeceremos mucho Visita mi página web en la siguiente dirección Gracias por ver el video